Hola y bienvenidos fans del B-Game, soy Leviator y estamos aquí en The Evil Within, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio, salimos de la zona del parking y matamos a aquel monstruo gigante y ahora vamos a continuar. He puesto la pantalla en panorámico, algo que me ha dicho un compañero, porque hasta ahora he tardado bastante en entenderme, para que ahora ya no se vean las barras negras de arriba, ahora si, pero cuando pase a la acción no, en cinemática no, pero cuando pase a la acción se quitarán las barras negras de arriba. Y la verdad, lo agradezco, pero el juego tuvo mucha controversia por las bandas, yo pensaba que no se podían quitar, en verdad, pero si, es una opción, que al menos en PC se pueden quitar, pero bueno, ojalá lo hubiera sabido antes, pero bueno, que le vamos a hacer, la ciudad. Bueno, creo que lo último que nos dijeron es que había que ir al hospital, que había que ir al hospital a desconectar a Rubik directamente. Así que supongo que habrá que cruzar la ciudad hasta allí. Madre mía. Que te inundas. Vale. Vale. Ah, se ve bien, eh. Lástima que me haya enterado ahora, de verdad. Es una pena. Hubiera estado bien, desde el principio, tenerlo así, pero bueno. Oh. Está todo tapas arriba. Hola, maniquí. No me gustan los maniquíes. No me gustan los maniquíes. Parece que el manicomio es el único edificio intacto. Ah, vale. ¿Cómo es posible? No lo veía. Ostras. Madre mía. Como mola. Es una absurda sensación de que esto es un mundo abierto, pero no. O sea, en absoluto. No es un mundo abierto. O sea, esto obviamente no está ocurriendo en la realidad. Es solo en la mente de Rubik. Muy bien. Bueno, ya yo también lo tengo a 60 FPS. Es que antes no. Pero vosotros lo veréis a 30 porque... Papá no puede pagar el X-Split. Así que no lo paga. Podría grabar con OBS. Que sí que va a 60, pero... Perfecto. Genial. Yo he supuesto que era por aquí. Porque si no, al menos aquí había algo. ¿FE? No. ¿Hay algo ahí? No no. Si es donde he venido. A ver, cuando aparecerá el enemigo. Supongo. Del rifle. Eh, no, este Más bilotes Me hace gracia Pues, lo tengo todo lleno ¡Eh! ¿Un arma? Madre mía Magnum, revuelve personalizado de gran calibre Que dispara potentes cartuchos Parece muy usado Madre mía Lo tenemos Fragmento del mapa 21 Madre mía, una magnum Bien rica ¿Eh? ¿Esto es una caja? No Bien rica la magnum Tres cerillas Un enemigo ¿Vamos a meterle un tiro en toda la cabeza? Se ha ido No le mola el rollo En las cinemáticas y en los scripts Si que aparecen las bandas negras Porque No sé Se ve que les pagaban Mucho dinero por poner las bandas negras Y decidieron ponerlas en dos lados Ya vale, ¿no? Por favor Mola porque en realidad avanzas sin saber dónde vas Porque... ¡Ay! ¡Ay, qué susto me he llevado! Pensaba que moría Insta kill Vaya Mini script Es script muy pequeñito Vale Nada Un poco de gel Un super botiquín Por ahí tiene que haber enemigos Aquí hay un poco más de gel Y cerillas, ¿no? ¿Esas son cerillas? Bien Parece que van a hacer falta, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, ¿eh? Eso explota lo que lleva la espalda Pues parece que lo que lleva la espalda explotaba Ah, pues, ¿no? A lo mejor solo si le disparas ¡Quitame ahí! Ah, no le puedo tocar Vaya Ahí hay cosas, ¿eh? Vale, ahí no puedo saltar Pero aquí sí Vale, un momento Desde esta posición privilegiada Es que me sobran estas balas Así que no me molesta usarlas Vale, que subí aquí arriba Oh, oh, se puede pasar por aquí Vaya, por Dios ¡Ay, hombre! ¡Eh, eh! Al suelo ¡Si me sobra todo! Luego vale de escopeta Gracias Madre mía, estamos genial ¿Se puede subir aquí? No Hombre Un poco mentiroso Pero bueno Por aquí será Quiero llegar a esa zona Había cosas Ah, vale Por ahí ¿Os quemo o no os quemo? ¿Esto no es nada? ¡Jope! Pa, pa, pa ¿Y cómo llego ahí? Hay una luz Pero no... Parece que es por el edificio O sea, tiene que ser... Más adelante Tiene que haber una forma Ya está Joder Qué desastre Pues más adelante Supongo que habrá una forma de volver Pero me la dejaré Porque soy un genio Pillamos el gel No me están dando nada En realidad ¿O en serio? Oh Oh, Dios mío Oh, Dios mío Muero de... Ah, vale Que son más Pensaba que era uno ¿Sabes? Eh, tranquilo, eh Subir No me importa Que sube el otro Por aquí ¡Ay! ¡Oh! Vale, espera ¡Hala! O sea, te tendrías que haber comido ¡Hala! ¡Hala! Calla, hombre Mira cuánta vida me has quitado ¿Qué crees? Bueno, aquí he visto cosas Ah, no puedo llevarla ¡Ja! Creo que es una granada Pero es que no las tengo equipadas Me da mucha pereza Eh, tres Vale Vamos bien, eh En realidad Vamos muy bien Ya digo Es verdad que esto En dificultad La más difícil Lo tienes que pasar fatal Pero yo ahora Lo estoy pasando bien ¿Qué era esto? Llave antigua Llave encontrada Sobre el cuerpo Un callejón Con separación Segura La zona del almacén El almacén ¡Ay, Dios mío! ¿Perdón? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué metralladora? No me digas más Vaya, ha desaparecido O sea, cabrito Espera un momento Va a hacer las cosas bien Espera a que se acerquen Y los quemo Vaya, con Dios ¡Uy! Lástima ¡Oh, en serio, tío! ¡Qué pesados! Vamos a matar a ese corriendo Es que no lo veo Me cago en la leche Llevo un chaleco Tío, la máscara Que te dé la gana Tú no soportas Un tío de esto Madre mía Me ha matado Es que vienen un montón No es fácil matar a aquel, ¿eh? ¡Ostras! ¡Qué rabia! Ahora los enemigos disparan Se ha convertido esto en un shooter Pero no tiene Mecánicas de shooter ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Ehhh! ¡No! Si le doy explota Ah, pues sí Ah, pues sí Bueno, bueno saberlo Vale, vamos a eliminar los que haya Como antes Pues no sé Que renta más Si hacerlo rápido O hacerlo despacio A ver, genio En realidad no quito nada Físicamente Es más el simbolismo Darle un puñetazo De vez en cuando Pero no quitan nada Me va a poner Creo Las granadas En el... De momento En el 4 Es que se va a ir ¡Ay! He cometido un error Eh... Había que hacer algo Apreta Apreta Vale, empujar la puerta Madre mía Me voy a caer sin balas ¿Eh? Con la tontería Esta zona Te drena Vale Ya, con una buena granada Bien tirada ¿Por dónde van? ¿Bajas? Ahí están todos Jope No me salte No he matado ninguno Jope ¿Cómo vamos? ¡Míralo! Va con traje ¡Ojo! ¡Ojo! En tu boca Eh... Había gel por aquí Vale Ojo Ojo cuidado ¿Eh? Que ahora Chachi Un llavero Vienen por ahí ¡Pero lío! O sea Súper injusto ¡Pero tío! ¡Es que no le puedes matar! ¡Me tengo que curar! Tienes que darle a las patas Y ya está No Me va a dar Vale Yo me voy Yo me voy, eh ¡Ay! No me quedan Granadas Pues quizá cometí un error ¿Qué te parece ¿Qué te parece? ¡Eh! Puedo ir por aquí ¡Jorl! ¡Vámonos! ¡Ve a castellanos! ¿Me siguen? Me siguen No sois mi problema No sois mi problema No me voy ¡Jorl! Si vienen hasta aquí Son genios, eh Balas Y ya está Vale, a ver Reinventario Vamos a colgarnos la agonía ¡Os la conozco! ¡No la ganó! ¡Tiene seis! Nah La agonía siempre debe estar En el cuatro Les metemos unos tiros Oye, pues me están siguiendo O sea que En realidad ¡Oh, oh! Y ya está Hasta aquí su viaje No, no, no No saben No saben No les pidas más A ver Zona baja Por lo que disparan Dan un asco Tremendo, eh Voy a empezar a agradecer Venir Aquí está aquí Con muchas balas Porque He salido perdiendo Con todo esto Ay, ay, ay Me ha quitado vida Súper injusto Chico, perdón Ah, sí, vale Ay En verdad quería ir por arriba Ah, es un super monstruo En el agua Ah, hay Hay un gusanete Chachi Ah, vale Entiendo la mecánica ¿Esto es suelo o no es suelo? Creo que no es suelo Vale Creo Que si hacemos esto Y ahora corremos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Pero sube castellanos ¿En serio? No puedo nadar más rápido No sé qué quiere que haga Bueno Quizá tendría que haber ido corriendo No es un gusano Es un señor Es un señor muy feo Al que parece que vamos a matar En algún momento Vale, pero Quiero decir No puedo ir más rápido, eh Y cuando llega aquí Se vuelve idiota Vale, ahora sí No me tenía que parar En el coche Eso que parece una zona segura Pues no era una zona segura Vale ¿Cómo lo hacemos? Yo supongo que tirando este, ¿no? El más cercano Porque nadando Nadando No puedo Disparar Eh, eh Tranquilo, tranquilo Eh, eh Relaja, eh Jejeje Relaja Tranquilo, colega Todo ha ido bien Todo irá bien No tengo ninguna prisa Por meterme otra vez En el agua Yo Yo tampoco, o sea Uh Aquí va a haber algo Ahora viene el bicho, ¿verdad? Chachi Vamos a por él Eh, me pongo la Magnum Bueno Casi me agencia Esto huele a A boss O mini boss O lo que sea Uy 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 No juegues Yo te quemo Eh Ajá Eh, estaba vivo, ¿ves? ¿Ves? Estaba vivo Más vale prevenir que curar Y tú igual Ay, ay, ay Pero si yo a ti no te podía matar Ay Ay Hay Hay dos Bueno, solo hay uno Ah, los está levantando Chachi Eh 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 Tú no Véalo Ah, si le das a él Ah, si muere, mueren todos Vale Si muere el Rubik Mueren todos Sí Sí Vamos a suponer que sí O sea, si muere la réplica del Rubik Mueren todos Chachi Eso más fácil Pensaba era un boss Ostras Chorrada más grande Chorrada más grande ahí Oh Oh Soy el poder Muerto Es que no No quiero quemarlos Ya no parece que vayan a levantarse Ahora no Oh, mira cuánta bala Que no he usado Porque solo he gastado un Una incendiaria Vale Pues ya está Ay, qué mono el bebé A partir de ahora sabemos que A la réplica Rubik Fogonazo al canto y ya está Y que no le hay que darle a ninguno de los otros Ven Para hacer de fogones Uy, tengo pocos Es que hice un montón Hice un montón de Hice un montón de Virotes Ay Vaya, por Dios Estás de coña En serio Qué mala suena Es verdad Está hecho polvo Antes esto no era un desastre tan grande Esto es obra suya Ahora estás encerrado Y no puedes hacer nada Se ha acabado el juego ¿Nada? Nada No hay nadie Señor Señora ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Se da usted cuenta De que nadie va a sustituirme? Ahí está Ahí está Le preguntas Ha llegado un cadáver mutilado En una alcantarilla El cadáver de un hombre En el cráneo abierto Con varias cicatrices De operaciones Han aparecido en una alcantarilla De crimson Lleva a varios meses Muerte En el modus operandi Recuerda los crimes De El River Ah, que volvieron A las andadas Desaparecido Arnold Brown Inspector de Apodifia Crimson Antes de aparecer Aseguró tener pruebas Importantes de un caso Sin resolver He came back Dios No creo No tengo ninguna llave Creo Ah, bueno Quedan Ah, mira Pues para congelantes Ahí está Los útiles congelantes Solo los usé Al final del juego Vale, vámonos Vamos a mejorarnos Un poco Porque ahora tengo bastante Me voy a poner Creo yo Algo de daño Porque creo que gasto Mucha, mucha bala En la gente Algo de daño Y Y quizá me mejor Quizá O quizá solamente Me mejore la La recuperación Por jeringuilla Esto está genial Me lo subo Sprint Salud Multiplicado de daño De pistola Es que la pistola Es la que más uso Vamos a mejorar esto El resto Creo que va bien Me voy a poner un poco La vida Sí, la vida Y ya está Además Te la he recuperado O sea, que genial Vale Guardamos Y seguimos Un rato más Hola señora Aquí te has metido Contra voluntad Estamos en el mismo sitio Era realmente un espejo No, no, no No quiero volver Hostia, es que guay Un espejo retrovisor O sea, no un retrovisor Un espejo Bueno, ya me entendéis Aquí habrá algo seguro Ah, no Ah, qué triste Ni una estatua Ni nada Ya haré, ya haré Uh Oh Eh ¿Que vas a abrirles o qué? Uy No te lo esperabas, eh ¿Quién va a abrirles? No Tú Eres tú Como el agua Que A nada Uy Hola Jope Madre mía Ese era un maestro del disfraz ¿Ese? Ese era un maestro del disfraz Nunca lo hubiera imaginado Una granada ¡Ay! Van a bajar poco a poco ¿O qué? ¿Dónde vas? ¿Que te una escopeta? Adiós ¿Qué haces? Que eso no se toca Eh ¡Ay! Van a empezar a bajar Ostras, qué asco ¿Qué lleva? Una ballesta Buen, vale Bueno, no sé Por lo menos ha tardado lo suyo Eh 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 Relajado, eh Ah Perdón Madre mía Un momento Vamos a Me queda una Vale Jeje Ojo Que aún hay algo Que pueda explotar Ah Que estás vivo Y ese también Pero aquí la gente Tío 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 Muérete Por el amor De Dios Te va a matar a golpes Me va a pasar de mí Ahora Ya está Voy a ver lo siguiente Yo creo que no hay que matarlos Estos puedes pasar Perfectamente Creo yo Bueno Solo quedan dos Esto es dinamita Vamos a intentarlo Jaja Ase me gusta Eso no me gusta Tanto Hola Qué injusto Abre Abre Madre mía Madre mía Madre mía Pero tío En serio Cabe ser tan injusto De esto hay que pasar Hombre No hay aquí nada Que vaya A hacer rentable Todo esto 300 500 5 balas Si lo sé No paso por aquí Aquí no hay nada Ah que había que ir por aquí Ah pues Sigue el obligatorio Ah pues vaya Ah pues vaya Es que de pronto El juego ha pasado A ponerte Muchos enemigos En vez de pocos De golpe Y a darles armas Entonces ahora ya es Ha cambiado la dificultad Desde luego Si lo puedo meterle Ahí está No hay problema Ah esto es para Esto es para salir solo Que salga un rubik De los chungos Que esos molan Pues lo matas Y ya está Esto es algo Uy Verás cuando active esto Lo que va a ocurrir Algo va a pasar No por favor Que van armados Hasta los dientes Y es super injusto Madre mía Hay una gente de eso Eh Otra cosa no Pero quemarles Madre mía En la boca No 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 Que tú eres gordo No tengo nada en cuenta De los gordos No es fight shaming Pero me da asco ¿Por dónde es? Pregunto Ah Quiero eso Quiero eso A ti no te puedo coger el hacha Vaya por dios Hachas roñas y mohos Así pero Pero el hacha Pero el hacha del pavo este No Te voy a cagar Hombre ¿Por dónde es? Me estoy quedando sin balas Vaya no te he visto Pues te voy a dar en la ingle Uy Es que tengo que Ponerlas en Ahí No sé si estás muerto Bueno pero ¿Cómo voy hasta ahí? Desde Desde Allá atrás No puede ser Tiene que haber otra forma Me refiero Me refiero Uy Se tiene que poder subir No Saltando no Seguro Eje Aquí hay una escalera Que no había visto Estoy en el suelo Bueno no ha ido tan mal Podría haber ido mucho peor Madre mía Gracias Oh espera Esto es para que lo gastes Espera Este no se ha enterado Madre mía No se puede mover más lento Uy Lo desbloqueado Furia policía De no sé qué Ah si me gusta Hombre Hombre No sé yo qué decirte Pero bueno Esto está ardiendo Esto está ardiendo Esto está ardiendo Pero a nadie le importa Esto está ardiendo Pero a nadie le importa No Solo son las paredes Ok Vaya zona de mierda Madre mía Quiero guardar Esto está siendo muy intenso Quiero guardar ya Oh ¿Aquí puedes ir a A coger cosas? Ah o sea No es la misma zona Por aquí no hay una Habrá una Ay no No se puede saltar No habrá una llave Ni nada Pues no No parece que la haya Esos siguen vivos A ver Escúchame Siete vas de pistola Cero de rifle Pero perdón O sea Vamos a empezar a usar La escopeta Es que esta parte Son muchos enemigos Muy seguidos ¿Qué es esto? ¿De pistola? No Esta es la pistola Vale Esto es la magnum Vale Eran dos balas de magnum Supongo que la magnum Será un tiro Muerto Así era en el Resident Evil Siempre me han puesto Muy nervioso Las magnums Porque era En los videojuegos Digo Porque siempre la tienes Y dices como Oh dios mío Es muy poderosa Quiero usarla Pero si la uso No la voy a tener más Oh un punto de control Gracias Debería dejarlo aquí Vamos a seguir un poquito más A ver si encontramos Una zona de guardado Que mínimo ¿Sabes? Que una zona de guardado Aquí Pero no Aquí hay que vigilar bien Los enemigos invisibles No se supone Nunca más de ellos O sea Hubo una zona En las que había En los que había Un montón Vale Pues mira Vamos a dejar aquí Diario de Sebastián Cristianos Entre julio 2012 Han pasado casi 6 meses De accidente Y mira Yo cada vez Estaba más distanciado Sé que tengo que ser fuerte Pero me resulta sencillo Ahogar mis pensamientos En whisky Supongo que mientras no afecta Mi trabajo Lo que va en mi vida privada Es cosa mía Por fin he conseguido Que mide este paranoico Que haya perdido la cabeza Que sea cierto Que dice que desde el incendio No fue un accidente Se merece que confía En su instinto Sin embargo Si tiene razón Que Dios ayude A quien ha hecho esto Es un cartel En serio Bueno En Devil Within 2 Veremos Veremos La hija Que pasa con ella Otra vez en el mismo sitio Voy a ver si me dice algo La chica Me estoy volviendo loco Ahora, ¿sabes? Ahora te estás volviendo loco No en todo el rato anterior A ver si nos dice algo La chica y si no Lo dejo ya Se llora Ponto a la boca Bueno, lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!